Tercera victoria en los últimos cuatro partidos para el Leganés. El conjunto madrileño se coloca con 23 puntos, coge aire respecto a la zona baja de la tabla y deja muy tocado a un recreativo que se queda con 20 puntos y que acumula cinco derrotas consecutivas. Comenzaba el choque en Butarque con las primeras oportunidades para los locales. El intento en ese remate de cabeza de Velasco iba a ser sin duda uno de los protagonistas del partido. Avisaba Montoro por parte del Recre pero pronto iba a llegar el primer gol del Leganés. Primero esta jugada de Álvaro García que termina en saque de esquina. Apretaba el conjunto pepinero desde los primeros minutos. También a balón parado. Tenía que intervenir Dani Sotres en esa pelota colgada y en un disparo espectacular desde lejos conseguía Velasco el 1-0. Golazo espectacular del jugador del Lega. Era el minuto 33 de partido y el Leganés con ese derechazo se ponía por delante en el marcador. Todavía en la primera mitad intentaba reaccionar. El Recre y tenía esta magnífica oportunidad. En botas de Pedro Ríos el disparo de volea. Complicadísimo por encima del larguero. Sin embargo ya en la segunda mitad iba a llegar el 2-0. Eraso tras una buena jugada de Aguirre por banda izquierda se encuentra con ese balón y en el punto de penalti no perdona ajustando con el interior suave pero colocada al poste esa pelota que no puede alcanzar Sotres y que se convierte en el 2-0. Iba a intentar el conjunto nubense reaccionar y meterse en el partido pero no iba a conseguir marcar un recreativo con muchos problemas en cuanto al gol en este segundo tramo de la primera vuelta. Más oportunidades para el Leganés. A balón parado y el Recre a pesar de gozar de algunas buenas ocasiones no iba a tener puntería para meterse en el partido. Braulio lo intentaba con ese disparo que finalmente se marchaba al córner. El Leganés perdonaba al tercero. Ya con espacios en el tramo final de partido tenía oportunidades el equipo de Galitano con ese poste para conseguir un tercer gol que no llegaba pero sigue sumando el Leganés. Tiene ya 23 puntos, acumula su tercera victoria en los últimos 4 partidos. Vaya manera de alejarse de la zona de descenso. Su rival en una dinámica completamente opuesta al recreativo se queda con 20 puntos, solo un punto por encima del descenso y lo que es peor acumula 5 derrotas consecutivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!